hola hola bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a estar organizando un balcón lo vamos a dejar con muchas plantas lo vamos a estar limpiando y lo vamos a adecuar como un espacio pues muy agradable con plantas acompáñenme en este nuevo vídeo bueno miren este es el balcón que vamos a limpiar la verdad está muy muy manchado entonces al final les estaré mostrando cómo va a quedar voy mostrándoles el proceso y luego al final pues vamos a poner una sillita vamos a organizar las plantas que hemos sembrado y van a ver este resultado tan hermoso bueno vamos a empezar barriendo primero vamos a empezar a aplicarle este producto en las lineas citas para blanquearlas un poco ya que están muy manchadas y yo creo que ya es tiempo de empezar a cepillar con este cepillo y yo creo que ya iotas iotas está a lovezi Gracias por ver el video. Bueno, así quedó el balcón. Vamos a empezar a adornarlo ya, a ponerle una sillita, un tapetico y empezar a acomodar las plantitas. Bueno, acomodamos esa sillita mecedora ahí, porque acá pues ventea mucho, entonces es muy, muy relajante sentarse uno acá, tomarse un cafecito. Estamos aprovechando para dejarlas abonaditas todas, con ese abono, ¿cómo es que se llama? Con triple 18. No puede tocar directamente las hojas, sino solamente en la tierra. Lo aplicamos así directo para después que cuando se rieguen, el abono lo vaya absorbiendo toda la tierra lentamente. Entonces estamos dejando abonadas todas las plantas que resembramos en los videos anteriores. Este es un calanchoy. Estas otras que también resembramos en otros videos. Como en el video anterior, vamos de una vez a aplicarle el abono para que se pongan bien hermosas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.